Te doy la bienvenida a Escuela Natur Hoy es la novena noche de Chaitra Navratri Esta noche es conocida como Navami y es el penúltimo día de esta festividad. Chaitra Navratri es una celebración de nueve días que culmina en el décimo día que se llama Viyaya Dashami o Dusera. Así que hoy es el penúltimo trabajo con Durga. Esta práctica te ayudará a buscar la excelencia en todo lo que haces. El noveno día Navami se dedica a la diosa Sididatri, la última de las nueve encarnaciones de la diosa. Sididatri es la diosa que otorga sidis, que son habilidades excepcionales o poderes sobrenaturales. Ella otorga la capacidad de lograr el éxito en todos los empeños y concede habilidades excepcionales para superar los desafíos de la vida. Esta noche es un momento propicio para buscar las bendiciones de la diosa y fortalecer las cualidades espirituales y sobrenaturales. Es momento para alcanzar la excelencia en todas las áreas de la vida. Sididatri representa la plenitud y el éxito holístico y su adoración simboliza la búsqueda de la perfección espiritual y material. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte en posición de meditación. Asegúrate de estar libre de distracciones. Puedes encender una vela o una lámpara de aceite como símbolo de la luz espiritual. Coloca una imagen o una figura de Sididatri frente a ti. Si no tienes una imagen física puedes visualizarla en tu mente. Observa su forma, sus cuatro brazos y los atributos que sostienen sus manos. La maza, el disco, la concha y el loto. La maza, el disco, la concha y los atributos que sostienen sus manos. La maza, el disco, la concha y los atributos que sostienen sus manos. Respira profundamente y conscientemente para relajar tu mente y cuerpo. Inhala y exhala de manera lenta y profunda varias veces. Cierra los ojos y visualiza a Sididatri como una presencia divina frente a ti. Con humildad y devoción pídele que te bendiga con sus idis, sus poderes sobrenaturales y te guíe en tu búsqueda espiritual. Música 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 Visualiza ahora que te rodea una luz dorada que simboliza los sidis. Visualiza estas habilidades excepcionales fluyendo hacia ti y fortaleciendo tus cualidades espirituales. Música 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 Gracias por ver el video. Puedes pensar en cualidades como la compasión, la sabiduría, la paz interior y el amor incondicional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pide a Siddhidatri que te guíe en tu camino y te ayude a desarrollar tus dones espirituales. Ahora, en tu mente, haz una lista de las áreas en las que deseas lograr la excelencia. Pueden ser habilidades profesionales, talentos creativos o cualquier aspecto de tu vida en el que desees destacar. ¡Gracias! ¡Gracias! Imagina que ya has alcanzado el éxito en estas áreas. ¡Gracias! ¡Gracias! Visualízate a ti, destacando y utilizando tus Siddhis para lograr tus metas. Siente la alegría y la satisfacción que esto te brinda. ¡Gracias! 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 Da las gracias a Siddhidhatti por sus bendiciones y su guía, por guiarte en tu camino y ayudarte a desarrollar tus dones. Realiza algunas respiraciones profundas y conscientes. Inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca. Comienza a mover suavemente tus dedos de las manos y de los pies. Estira los brazos y las piernas con suavidad para despertar tu cuerpo. Inclina suavemente la cabeza de un lado a otro para relajar el cuello. Inclina el torso hacia delante y hacia atrás para estirar la espalda. Cuando así lo sientas, abre los ojos lentamente. Tómate un momento para observar cómo te sientes después de la meditación. Presta atención a cualquier cambio en tu estado mental, emocional o físico. Expresa gratitud por el tiempo que te has tomado. Para cuidar de tu bienestar mental y espiritual. Por este momento de conexión con la diosa Durga en su avatar de Siddhidatri. Mañana culmina la festividad en el décimo día. Viyaya Dashami marca la victoria de la diosa Durga sobre el demonio Magis Asura y simboliza la victoria del bien sobre el mal. Mañana día 10 de Chaitra Navratri será propicio para comenzar nuevas empresas y actividades. La diosa Durga bendice cualquier nuevo esfuerzo realizado en este día. Para más contenido como este accede a escuelanatur.com y entra en el grupo de Telegram donde recibirás informaciones sobre Ayurveda y otras sabidurías ancestrales. Te esperamos. Hari Om.